Muy buenas noches, querida familia, de esta Nicaragua nuestra, que nos llena de orgullo, de esta Nicaragua nuestra siempre digna, siempre soberana, siempre valiente, siempre independiente, esta Nicaragua de libertad, esta Nicaragua de fraternidad y es un magistral recorrido el que ha hecho nuestro comandante Daniel por nuestra historia, por una historia que está llena de gloria, una historia de nosotros, de cada uno de nosotros, los nicaragüenses que nos sentimos reflejados, que nos vemos en ese espejo de luz, de vida intensa y de tantas verdades. Y cuando el comandante se refería a lo que somos, a cómo somos, a cómo ante cada circunstancia difícil, hemos dicho, la lucha sigue y luchamos y vencemos y vencimos y seguimos venciendo, gracias a Dios, de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestros corazones, lo que tenemos es amor, fe, confianza en Dios, profundos sentimientos de cristianismo y solidaridad. Todas nuestras vidas, marcadas por la fe cristiana y por la vivencia del amor cristiano, y el mandato de ser, de vivir como hermano. Y hemos luchado y cuando nuestro comandante Daniel recorría la historia y hablaba de Ceredón, y hablaba de Sandino, y hablaba de Gaspar, y tantos hermanos y hermanas que dieron su vida para que vivamos tranquilos y con amor. Señor, nosotros no conocemos el odio. Nosotros nos hemos llenado de amor a lo largo de todas nuestras vidas. Amor que es disposición al servicio. Servirle al pueblo en todo momento para buscar la vida buena que nuestro pueblo merece, la vida alegre, con derecho, la vida de familia, en valores de familia y de comunidad, a lo largo de nuestra historia. Los nicaragüenses hemos sabido enfrentar las amenazas y las agresiones y las intervenciones y todo lo que ha sido o lo que ha representado una ofensiva permanente contra nuestra soberanía, en todo tiempo y en todo momento. Y yo recuerdo, por la particular circunstancia de la vida, que es un privilegio y un honor que allá en Niquinom, en la casa de los abuelos, nosotros vivíamos las vacaciones y escuchábamos las historias de nuestra familia, de nuestras tías y nos leían las cartas del general, nuestro tío, del general Sócrates, desde México, desde Nueva York y aquí también, desde las montañas, donde en esas cartas precisamente se reflejaba ese amor por Nicaragua, ese amor por nuestra nación, por nuestro país y nuestro derecho a vivir con soberanía, a vivir en paz, a vivir con el decoro nacional en alto. Leíamos, escuchábamos los relatos, veíamos las fotografías, un privilegio, un honor, haber sido parte de esos momentos especiales en los que conocíamos íntimamente, familiarmente, los sentimientos de profundo patriotismo de nuestro general Sandino y de las mujeres y hombres que le acompañaban. Un día como hoy tengo que saludar a Blanqueta, que tenemos el privilegio de tener, valga la redundancia, en este plano de vida, acompañándonos, porque ella representa ese amor de su padre, nuestro general Sandino, a nuestra Nicaragua. Y Daniel hablaba de tantos héroes, de tantos momentos, hablaba de Gaspar y estamos viendo frente a nosotros a Gaspar y lo estamos viendo en las realizaciones de este pueblo por el que también dio la vida. Pero aquí el hilo conductor de todas estas historias es la defensa del resto, de la soberanía, del decoro y del respeto que Nicaragua merece de la comunidad internacional. Respeto a nuestra manera de ser y de vivir, a nuestros modelos en cada momento. Respeto. Esa es la clave de la relación que debe existir entre pueblos y gobiernos en una comunidad planetaria que debería regirse por las leyes y las convenciones que nosotros mismos, como comunidad humana, hemos creado para que la vida se dé en armonía y justicia. Respeto a Nicaragua, al pueblo nicaragüense y a ese gran, enorme, inmenso e intenso espíritu nacional que es el que nos moviliza y nos hace sentirnos orgullosos de ser capaces en todo momento de defender la paz, nunca con cobardía, al contrario. Siempre valientes, siempre nobles, siempre libres. Y debo decir que cuando hablamos de nosotros mismos como pueblo bueno, como pueblo de Dios, como pueblo valiente, como pueblo infinitamente digno, siento la tristeza de saber que hay personas que a pesar de que nacieron en Nicaragua, aunque algunos no nacieron en Nicaragua, no son nicaragüenses. De verdad no son nicaragüenses porque el que es nicaragüense ama a su patria y debería amar a su pueblo, pero no. Hay personas, y eso le llena a uno de tristeza el corazón, que se conducen como ajenos, en todo el sentido de la palabra, ajenos en identidad, en cultura, ajenos a las realidades de sufrimiento de la pobreza. Codiciosas personas que aspiran, desgraciadamente, también a seguir despojando al pueblo de Nicaragua, a ocupar lugares protagónicos para despojar al pueblo, para seguir despojando al pueblo. Nunca hemos escuchado que propongan esas pocas, gracias a Dios, muy pocas personas, miserables almas. Gracias a Dios no conocemos esa miseria humana en la mayoría de los nicaragüenses. Y tengo que decir que da tristeza tener que afirmar que hay seres miserables que desconocen el sufrimiento de la pobreza. Lo desconocen totalmente, porque las aspiraciones son despojar. Despojar y seguir excluyendo, discriminando y sobre todo ignorando a los hermanos y hermanas sencillos que viven en barrios y comunidades de nuestra patria, que reclaman con justicia el derecho a una vida buena, digna, a una vida que los vaya liberando de la pobreza. Y esa es la misión que tenemos desde este proyecto cristiano y solidario, que defendemos la paz y queremos vivir en paz, con estabilidad, con seguridad, para avanzar contra la pobreza, que es lo que nuestro pueblo demanda. y en estos días, que son días para reflexionar profundamente sobre lo que representó y representa Cristo Jesús, el mensaje del cristianismo real, verdadero, profundo, que nos manda a vivir como hermanos, a conocernos y reconocernos como hermanos. en estos días de reflexión, que los corazones se abran para que la paz, la paz, la concordia, la fraternidad, pero sobre todo la identificación de todos con valores e ideales que proclaman el derecho del ser humano a vivir con dignidad. Esos son los valores, los ideales, son sencillos. todo el mundo tiene derecho a vivir sin pobreza. No estamos hablando de lujos, no estamos hablando de derroches como los que esas pocas personas que no piensan en los demás acostumbran. No, estamos hablando de vida con tranquilidad, con seguridad, con estabilidad, con trabajo, para que la prosperidad sea y la felicidad fruto de las necesidades satisfechas con sencillez. Nosotros somos un pueblo sencillo, humilde. No estamos aspirando a lo que esos cuantos aspiran, que es a dominar desde los grandes capitales, a dominar desde el odio o a dominar desde la riqueza. No. Queremos vivir tranquilos, seguros, estables, trabajando y con nuestros esfuerzos que son enormes con nuestras capacidades que gracias a Dios son enormes, prosperando, mejorando y haciendo que esta Nicaragua nuestra que iba también hasta que llegó el baño de sangre, como decía hoy nuestro comandante, y que se vean en el espejo a ver si no se ven los ojos inyectados de sangre o las manos embadurnadas, embarradas de sangre de hermano antes de que llegara el odio a carcomer el progreso que traía Nicaragua aquí, aquí y vamos adelante y en unidad por el bien común. Y eso es lo que hemos venido recuperando a puro esfuerzo, a puro empeño, que es el valor que tenemos porque es con valentía que se enfrenta uno cada mañana a las dificultades, a los desafíos, a los retos, es con valentía. Ser valiente, ser fuerte, ser sincero y ser potente, dice Darío. La sinceridad es esta. Nicaragua tiene hijos que la aman y los hijos y las hijas que amamos a Nicaragua nos unimos para defender la paz, el bienestar y el derecho de las familias nicaragüenses en todas partes a trabajar y prosperar. Derecho sagrado, derecho cristiano. Y bueno, compañeros, compañeras, hoy vivimos, sentimos con orgullo nicaragüense que hemos logrado transitar un año muy complejo, muy difícil, pero transitarlo gracias a Dios siempre con fuerza victoriosa. Y vamos al año que viene con esperanza victoriosa porque las mayorías nicaragüenses queremos seguir viviendo, trabajando con esperanza, tranquilo, seguro, estable, precisamente para continuar mejorando nuestras vidas y la de todo, todo el país. Estamos a pocos días de la Navidad y decía y repito porque de verdad es un sentimiento que tengo y que yo sé que tenemos. Los días de Navidad para unión de la familia, los días de Navidad para querernos más todavía y querer más a la patria, los días de Navidad para sentirnos todos como hermanos y los días de Navidad para aprender a atesorar lo que tenemos y lo que somos. Un pueblo bueno y un país hermoso, lindo, maravilloso, que nos toca a cada uno de nosotros con responsabilidad y cariño, cuidar, resguardar para que la paz no solo prevalezca, crezca y nos sintamos agradecidos a Dios en primer lugar y contentos porque estamos haciendo, porque estemos haciendo lo que debemos hacer para avanzar, para seguir haciendo camino al andar y para sentirnos cada vez más orgullosos de todas las realizaciones. ¿Cuántas promociones? Mujeres y hombres de nuestro ejército para servir al pueblo, no para agredir al pueblo, para servir al pueblo, para defender los derechos del pueblo. ¿Cuántas promociones en todo el país? En escuelas de oficios, escuelas técnicas, en secundaria, en primaria, hasta en el sistema penitenciario nacional. Se graduan casi 800 hermanos porque son hermanos, todos somos hermanos. Gente que tal vez cometió graves errores con seguridad, arrepentido, pero bueno, la justicia es un deber también del Estado y hablando de justicia, ayer yo decía conmovida, profundamente conmovida con los rostros, las emociones que estaban ahí frente a cada uno de nosotros y que nos removía los dolores de ese 2018 tenebroso. Yo decía, aquí se dio una amnistía, pero precisamente para promover encuentro, paz, no para promover repetición de crímenes, de odio, de crímenes, de lesa humanidad, también, como decía el comandante, referencia a las potencias imperialistas. La amnistía exige no repetición, no es impunidad en el sentido de que van a seguir cometiendo crímenes y la amnistía los cubre. No, no es carta blanca. Algunos dicen que estoy advirtiendo, estoy advirtiendo, claro que sí, no hay repetición. Nadie en esta Nicaragua bendita, cristiana, solidaria y siempre libre quiere repetición. Cuidémonos todos, querrámonos más y más y encontremos ese camino de concordia, de fraternidad, de justicia social, de respeto del uno al otro porque eso es lo que Nicaragua merece y lo que merecemos las y los nicaragüenses con odio nunca más. El amor es el único camino en esta Nicaragua no me canso de repetir bendita y por bendita iluminada y por iluminada fortalecida todos los días nos reencontramos con la fortaleza de nuestros espíritus y de nuestra historia que es grandiosa y de la que nos sentimos tan orgullosos. Venimos y somos parte de una historia grandiosa que además se crea todos los días. Vamos, estoy segura con los milagros que Dios derrama sobre este país y este pueblo suyo vamos a seguir siendo ejemplo de fortaleza de carácter de identidad y de valores para el mundo. Gracias compañeros y compañeras que tengamos un buen fin de semana mañana es el día de la Virgen de Guadalupe cuántos devotos tienen toda Nicaragua y en toda nuestra América a ella nos encomendamos también sabemos que su amor de madre está siempre con nosotros y de qué nos afligimos nos dice de qué se afligen acaso no estoy yo aquí que soy su madre y la Virgen de Guadalupe que celebramos que a la que cantamos y reverenciamos desde tantos hogares y familias derrama todos esos rayos multicolores sobre esta Nicaragua de Darío de Rubén Darío esta Nicaragua de tantos héroes y de tantos próceres y de tantos nicaragüenses que han sido desprendidos tan generosos que han dado su vida para que vivamos como vivimos tranquilos seguros contentos y en valores de familia de hogar de comunidad y de respeto gracias compañeros compañeras vamos adelante